¡Qué locura de pieza al pacto! ¡Boco! ¿Dónde se hace de alta? ¡Lo absurdo de sus leyendas! ¡No te sorprendas! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Oh! Que tengas fuerte y cuidado Appuerdos, vente aburado ¡Oh! ¡Un rato! ¡Llégate al pacto! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡amélingos! ¡Gracias!